Para desarrollar habilidades y fomentar técnicas creativas para incentivar la lectura, la Secretaría de Educación Pública realizó el cuarto coloquio estatal de bibliotecas públicas, en el que participaron 250 entes dedicados a la atención en estos espacios. En este encuentro se presentaron obras de teatro relacionadas con la vida cotidiana de los municipios o adaptaciones de cuentos a los que recurren los niños. Este fue el caso de los bibliotecarios de la zona norte del estado quienes presentaron la vendedora de nubes de Elena Poniatowska. Al respecto, Raimundo Sosa Cortés, bibliotecario de Tlaxco, destacó la importancia de presentar cuentos de manera didáctica. Yo creo que presentar estas obras ante los compañeros es con un fin didáctico. Yo creo que todos estamos en constante aprendizaje. Seguro que nos llevaremos algún aprendizaje, algún tip para poder desarrollar nuestras actividades diarias. Refirió que el intercambio con compañeros de otros municipios permite también la actualización de los conocimientos. Sobre el montaje de la obra comentó. Llevó varias sesiones de trabajo, desde elegir la obra, buscar los personajes, los ensayos y pues presentar las cuestiones técnicas. ¿Por qué Elena Poniatowska? En el estado existen 140 bibliotecas que entre sus actividades incluyen la lectura de cuentos a los usuarios menores de edad. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¿Por qué Elena Poniatowska? Gracias.